el famoso transhumanismo, entre otros. Y ahorita nos va a explicar un poquito más a detalle, pero el día de hoy tenemos a Miclos Lucas, autor de este libro, bestseller, Neoentes. Damos la bienvenida, Miclos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Armando. Un gusto estar aquí nuevamente en México y en tu programa. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Es que nada, Miclos, yo te veo como un gran referente de lo que hoy se le denomina por otras personas la batalla cultural en Latinoamérica. Repito, eres el primero que veo que aborda este tema del bioconservadurismo, como le mencionas en varias ocasiones, y te lo platicamos fuera de cámaras, transhumanismo, el tema de las agendas, y me gusta mucho que lo que he leído del libro compacta bastante y resume bastante la situación moderna en la que estamos viviendo, este famoso globalismo, sus aristas y todo eso. Pero bueno, en resumen, ¿qué nos puedes decir de Neoentes? ¿Por qué escribiste esto y de dónde viene la idea de este libro? Bueno, Neoentes surge en 2016, en abril, en realidad, no como libro, pero sí como idea y proyecto, después de leer una definición que realmente me perturbó, que es esta definición de Cuarta Revolución Industrial, que es una plataforma, vamos a decir, programática, de políticas públicas multisectoriales que promueve el Foro Económico Mundial. Y me llamó la atención porque la definición que daban de Cuarta Revolución Industrial era una definición que asemejaba mucho, que parafraseaba la definición de transhumanismo. ¿Cómo se define Cuarta Revolución Industrial? La fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Cuando tú lees eso, la gente siempre tiene que tener mucho cuidado qué es lo que está leyendo, las palabras tienen significados. Entonces tú dices, fusión de sistemas biológicos, te refieres a formas de vida. Animal, humana, vegetal. Cuando hablas de sistemas tecnológicos, te refieres a tecnologías físicas duras, ¿no? Chips, discos duros, etcétera, cables, chips, ¿no? Y cuando tú hablas de sistemas digitales, te refieres al sistema de interconectividad. Puede ser el internet, puede ser el cloud computing, etcétera. Si tú fusionas eso, ¿qué se te viene a la mente? Como un cyborg, vamos a llamarle. Eso fue lo que se me vino a mí a la mente, un cyborg. Y yo tenía alguna referencia sobre el transhumanismo, que es esta ideología, esta es una especie de religión humanista secular que lo que busca es, como plantean los transhumanistas, mejorar al ser humano aplicando tecnologías al ser humano. Mejorarlo intelectualmente, físicamente, cognitivamente, incluso moralmente. Aplicando tecnologías al propio ser humano. Esto es entonces la definición explícita de un cyborg. Entonces tú comparas la definición del Foro Económico Mundial de Cuarta Revolución Industrial y el transhumanismo, la definición del transhumanismo, y calzan perfectamente. Y esa intuición me generó un temor muy grande, porque decía, bueno, esto ya deja de ser simplemente un área de estudio marginal o un grupo de geeks que son amantes de los superhéroes, ¿no? Sino que esto ya pasa a ser un organismo internacional que promueve abiertamente esto como una agenda que está siendo implementada en gobiernos en todo el mundo como una política pública global. Y esta creo que fue una contribución esencial, porque dejamos de pensar en temas de ciencia ficción, ¿no? Como áreas de estudio académico, de estudio filosófico, y ya pasa a ser un tema de interés público. ¿Cómo se manifiesta? A través de las diferentes tecnologías que se están promoviendo. La inteligencia artificial, la edición genética, la nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, etc. Y tú dices, bueno, si estas tecnologías se van a aplicar no solamente a seres humanos, sino a seres vivos, ¿qué pasa con el orden natural? ¿Qué pasa con lo biológico, con lo físico, con lo químico? El ser humano empieza a manipular átomos y moléculas de vida. Y entonces empieza a hacer sentido, por ejemplo, el título del libro de Yuval Noah Harari, que por algo no se llama el segundo título de su trilogía, Homo Deus. El hombre, a través de la tecnología, decide dejar de creer en Dios para pasar a convertirse en un Dios. Empecé a armar este rompecabezas. Esto fue una intuición en 2016, pero yo soy un investigador profesional, no soy un youtuber, no soy un entusiasta, soy un profesional de la investigación. Y me preocupó muchísimo porque dije, esto ya no es simplemente la comunidad de loquitos, sino que esto está siendo implementado a nivel de política pública. Y empecé a investigar para transformar esa intuición en una certeza. Y en 2017, mediados de 2017, después de dedicarme intensamente a investigar esto, llegué a una conclusión inequívoca. Lo que se está promoviendo abiertamente es, no el transhumanismo como tal, sino se está promoviendo la redefinición y reconfiguración del ser humano en nombre del progreso tecnológico. Y aquí entramos a otro tema que es mucho más complejo. ¿Con qué fines se buscaría redefinir y reconfigurar al ser humano? Y eso me llevó a escribir este libro. A través de la investigación, incluso asistí al 14º Congreso Transhumanista Mundial en Londres, en Birkbeck College. Era el único marciano del entorno. Bueno, estaba rodeado de marcianos, en realidad. Y gente que abiertamente propugnaba la modificación genética de personas, la fusión con especies distintas, instalarnos discos duros en la cabeza. Y entendí mucho mejor este movimiento. Conocí a los grandes exponentes del transhumanismo. De hecho, en mi canal de YouTube, que es Miklos Lukács, hay una entrevista a uno de los grandes filósofos del transhumanismo, que es David Pierce, que es proponente del súper bienestar. Esta idea de que vamos a ser inmortales, que es uno de los objetivos del transhumanismo. De hecho, buscan declarar a la muerte una enfermedad. La superinteligencia, que es esta idea de que tenemos capacidades cognitivas muy limitadas. Entonces, potenciémonos con tecnología para convertirnos en super máquinas humanas capaces de procesar toneladas de información. Somos un superhombre. Famoso un superhombre. Entonces, lo que haces, dices, bueno, soy súper inteligente y súper longevo, pero necesito una buena calidad de vida. Entonces, hay en el súper bienestar. Y este es el aporte de David Pierce. Entonces, entré en contacto con esta comunidad para entenderla mejor. Es lo que tiene que hacer todo buen investigador. Y al final, después de varios años de investigación, en 2022, finalmente publiqué el libro acá en Monterrey, que lo lancé acá en México. Y ojo, ya podía haberlo publicado yo en 2019. Pero, si tú te fijas, tú estás leyendo el libro. En el primer capítulo le dedico el primer capítulo completo a un campo de estudio, que es la antropología filosófica. Sí, claro. Y yo no sabía nada de antropología filosófica. Así que dije, pero bueno, si se está intentando modificar al ser humano, lo primero que tengo que hacer es entender qué es el ser humano. De hecho, lo planteas como uno de los mayores debates. Es el gran debate en el siglo XXI. Y dije, sería responsable de mi parte. El libro no estaría bien logrado si es que no me dedico a estudiar antropología filosófica. Y durante un año y medio me metí a estudiar este tema. Y eso me permitió escribir el primer capítulo que le da el marco inicial, el marco conceptual, a qué es lo que se está buscando modificar y con qué propósitos. Y es donde desarrollo, por ejemplo, ideas como naturaleza humana, condición humana, que no son ideas mías. Hay filósofos que han trabajado esto desde Platón. Empiezo citando a Platón, pasando por, no sé, Agustín Dipona, Descartes, el utilitarismo de, ¿cómo se llama este inglés? Jeremy Bentham. O sea, cito, estudio a varios autores. Y al final vas viendo cómo a través del tiempo, en diferentes periodos de la historia, el ser humano ha sido interpretado y reinterpretado al punto en que hoy, mucha gente no sabe que es un ser humano, al punto en que hoy no se reconoce por temas ideológicos que tenemos una naturaleza objetiva que puedes configurar, o sea, que puedes confirmar. Es una verdad auto-evidente que somos hombre y mujer y que hoy a través de lo ideológico se está tratando de borrar. Esas reinterpretaciones, por ejemplo, a través de la ideología de género, todas las categorías trans, son reinterpretaciones ideológicas del ser humano. El ser humano en realidad tiene un dualismo y un dimorfismo sexual. Son verdades auto-evidentes. Pero hoy, por cuestiones ideológicas, se está tratando de redefinir y reconfigurar a ese ser humano. De hecho, la primera parte que hablas del libro me gusta porque justo lo que dices es, quiero que se lleven bastantes preguntas y quiero generar el pensamiento crítico. Y me gusta esa parte del primer, porque no vas a encontrar muchas respuestas, más bien quiero que te hagas muchas preguntas. Es un poquito la idea. Y ahora, yo me empecé a hacer estas preguntas, justo lo tocaste ahorita con Yuval, no a Harari. Cuando leí su primer, bueno, libro de Sapiens, se me hizo un gran libro. Ahorita platicábamos por fuera de cámaras que pareciera que era una copia de otro libro. Pero leí ese y inmediatamente salió, como bien dices, Homo Deus. Dos capítulos me bastaron como para hacerme ciertas preguntas incómodas. ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué está haciendo? ¿De qué está hablando? Y hubo una frase que marcó, o sea, que fue como algo que se rompió, o sea, más la que arriba, que fue cuando dice, vamos a ser dioses, como Dios. Ay, cabrón. Entonces, ahí empecé a conectarlo, empecé a ver en el Foro Económico Mundial, empecé a ver que tenía este tipo de conferencias, empecé que ya abiertamente hablaba de, no es algo que quieras o no, va a pasar. O sea, y si no, te vas a quedar fuera, y vas a ser cyborg, y vamos a leer tus pensamientos, y vamos a leer tus emociones, y vamos a leer tus ta, 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 ta. Y empecé a investigar, 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 y quiero preguntarte para ver si hay una conexión o no, pero ¿este club de los transhumanistas tiene algo que ver de este primer club eugenista? A ver, el transhumanismo como ideología es abiertamente eugenésica. O sea, vamos a partir de eso. El transhumanismo es anti-humanista. ¿Y por qué es anti-humanista? Porque busca modificar o mejorar a un ser humano que encuentre inferior. O sea, tú no vas a buscar mejorar algo que tú ya encuentras que está bien. Lo encuentras inferior, lo encuentras finito, lo encuentras débil, lleno de vicios. Entonces, quieres perfeccionarlo con la tecnología. Ese es un punto de partida abiertamente anti-humanista. O sea, una posición de rechazo a la condición y naturaleza del ser humano tal cual es. Y es abiertamente eugenésica porque cuando tú hablas de mejorar, de hecho, eugenesia, eu es bueno, génesis es origen, un buen origen. Entonces, tú necesariamente vas a tener que establecer qué es un mal origen. O sea, por default estás estableciendo una comparación sin explicitarlo. Y al establecer esa comparación vas a determinar que hay por lo menos dos categorías, los que están bien y los que están mal. Claro, tú no mejoras algo que no está mal. Entonces, es abiertamente anti-humanista, abiertamente eugenésico. Ahora, los transhumanistas hablan de una eugenesia positiva. ¿Qué significa esto? La distinguen de la eugenesia negativa y toman como ejemplo el holocausto. Y dicen, bueno, en el nazismo esa fue una eugenesia negativa porque contra la voluntad de las personas se intentó eliminar características que se consideraban negativas. Esta eugenesia no es así. Esta es la buena eugenesia. ¿Por qué? Porque en esta eugenesia nadie es obligado, todos voluntariamente, los que se quieran mejorar pueden hacerlo. Y no se busca seleccionar las características o eliminar las características negativas, sino potenciarlas positivas. Entonces, tú escuchas a un muchacho que escucha eso así, bueno, eso es una diferencia fundamental. No, no es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque tú cuando dices que vas a, vamos a decir, a potenciar características positivas y que lo haces voluntariamente, hay dos elementos. No es voluntario. ¿Por qué no es voluntario? Porque hay un proceso de adoctrinamiento detrás. No es consciente, pero... Exactamente. Que hoy, ya lo ves, el progresismo siempre ataca en este orden de importancia a niños, adolescentes y jóvenes. Los mayores de 35, 40 son absolutamente irrelevantes. Van a morir y esperamos que sea pronto. A estas nuevas generaciones las estamos adoctrinando para que tengan esta nueva concepción del hombre. ¿Y cuál es la concepción del hombre? Que no existe ninguna concepción porque todo finalmente va a reducirse a la autopercepción. Lo que yo sienta que soy es lo que voy a hacer. Y como no tengo límites, ahora tengo tecnologías que me van a permitir materializar esta autopercepción en una realidad, en algún momento, la forma como yo me imagino, utilizando, como yo me redefino, podré después reconfigurarme utilizando herramientas tecnológicas para materializar lo que yo creo que soy. Entonces, es curioso porque tú no mejoras nada destruyéndolo. El transhumanismo no es humanismo, es transhumanismo, es una transición del humano hacia quien sabe qué. Es más, los transhumanistas abiertamente te dicen, nosotros vamos a jubilar a Darwin, porque nosotros vamos a tomar control del proceso evolutivo.